¿Qué le puedo decir a dos viejitos que se atacan conmigo? ¡Me dicen ancianos! ¡Ancianos, les ha dicho! Señora, son los viejos del balcón de show de los mágiles. Escúchame, hasta luego estás en bando de ellos, ¿eh? No. Hasta luego estás en bando de ellos, ¿eh? Oye, pero acá no es bando hombre y mujer, ¿eh? Ya siéntate, tranquila. Y a ver las chicas, ¿a quién han elegido? ¡Oh, no! A ver, yo también, mi señor. ¡Un churú! Van a saber la sigla. ¡Mírenme! 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 Señora. ¡El dibujo! ¡Señora! ¡El dibujo! ¡Mire con dibujo! ¡Mírenme con dibujo! ¡Mírenme con dibujo! ¡Mírenme con dibujo! ¡El clarito! ¡El clarita! ¡Mírenme con dibujo! ¡A ver, chicas! ¡Ah! ¡Por el amor que vive en tu corazón! ¡Ey! ¡El arriba que vive en tu corazón! ¡Ah! ¡Nunca! 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 es un viejito muy alucinado que le robamos un anillo de 23 mil dólares y no había porque nunca vimos la resolución de eso se encontró las puras al puma porque nunca consiguió nada yo le voy a decir las cosas como han sido señor la única beneficia de ese robo fue chile chero señora se reencontró se reencontró con el puma apagarle el esgrima fue todo